Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Estamos amigos con más de Todo Deporte Noticias. Lo hacemos en compañía del ciclista Edier Godínez para conversar un tema incómodo si se quiere y es que recientemente, no mucho tiempo atrás, el 31 de enero puntualmente la Unión Ciclista Internacional dio a conocer en su sitio oficial que 12 ciclistas, sí, 12 pedalistas quienes estuvieron en la Vuelta Internacional a Costa Rica en su edición 53, este 2017 recién concluido, dieron positivo o tuvieron resultados analíticos adversos técnicamente hablándolo. Para hablar respecto a eso, de las situaciones que se avecinan para estos pedalistas y de lo complejo también que viene y resulta ser esto para el ciclismo costarricense, hemos decidido conversar con Edier Godínez, quien estuvo ahí, quien ya ha corrido también 13 vueltas a Costa Rica. Edier, bienvenido a Todo Deporte Noticias y pues de entrada, ¿cuán perjudicial es esta exposición que se le da al ciclismo costarricense en el máximo evento de nuestro país, como lo es la Vuelta a Costa Rica? Bueno, Edwin, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a toda la gente que nos ve allá en sus casas, lastimosamente una noticia no tan buena en el deporte, es importante que recordemos que los resultados que están siendo analizados, o bueno, ahorita no hay nadie suspendido, ni no hay nadie positivo todavía, son resultados analíticos adversos, están siendo notificados apenas, tienen derecho a una muestra B en su defensa, por decirlo así, y hasta que no se haga todo ese proceso, no podríamos decir que hay 12 positivos en la Vuelta, entonces el tema está un poco complicado, yo pienso que por la sustancia con la que marcaron, es difícil que no salgan positivos, pero yo no pierdo la fe de que ojalá haya sido algo que no sea de la forma en que se está presentando, porque eso realmente afecta el deporte, que es lo que más nos duele, ellos le dan un lapso, 15 días, algo así es, no recuerdo bien, y ellos deben de decir si van o no a Suiza, por decirlo así, a pelear o a defenderse, tienen que ir con un abogado también, pueden llevar un microbiólogo, pueden llevar todo lo que ellos quieran llevar, pero eso lo tienen que costear ellos, y si no quieren abrir la muestra B, pues entonces ya la UCI va a recorrer a la sanción económica, y a la sanción correspondiente, o bueno, al cese de la licencia, que en este caso se les suspenderá a ellos por un tiempo diferente, en el caso de los que son reincidentes y los que no, pero bueno, lastimoso para el ciclismo, es algo que nadie espera, yo pienso que ellos han de tener sus pensamientos y demás, porque lo difícil de todo esto es que ellos tienen seres queridos, que son los que al final van más de frente, o van a estar de frente queriendo saber lo que pasa, y pues todos los aficionados que durante muchos años hemos creído que el deporte estaba limpio en ese sentido, y pues también los ciclistas que hemos estado participando, que en algún momento creímos que no éramos suficientemente buenos para competir contra esos grandes corredores que durante seis años estuvieron dándonos cátedras en todos los eventos. El que un equipo completo esté inmerso en esta situación incómoda, o molesta, o de escándalo, si se quiere, denota o nos llama a la reflexión, es decir, ¿no se hacen los exámenes o los controles verdaderamente bien hechos, o sencillamente, como se dice en el Argot Popular y amigos en TDN, se la juegan? Pues bueno, dos cosas muy importantes, una, que los patrocinadores que usted menciona, pues apuestan todo, o hacen un gran esfuerzo para apoyar el ciclismo, ahora en este caso, a uno de los mejores equipos que había en el momento, y pues no esperan que los ciclistas o directores de equipo les paguen con esa moneda. Y la otra es de que, pues, o sea, al final, todo yo lo que digo es que se resume en que no debió haber pasado. El ciclismo tiene muchos años de, o sea, de estarse haciendo pruebas de orina, y han salido corredores, o han marcado corredores en pruebas de orina, pero no era suficiente. Yo creo que en el 2004, 2005, 2006, nosotros y un grupo grande de ciclistas, hubiésemos deseado que estas pruebas que se hicieron en el 2017, diciembre del 2017, se hubieran hecho en esos años, porque eso lo que hace es que, digamos, al no haber ese tipo de pruebas, las diferencias entre unos ciclistas y otros, siempre han sido muy grandes. Entonces, muchos ciclistas hasta han optado por retirarse, pensando que no son buenos competidores, ¿verdad? Acá en el sur, ha sido un estancamiento grande, por esa razón, pienso yo, que han habido diferencias, que al final, pues, un patrocinador o un equipo, escoge un corredor, por el rendimiento, pero, y lo miden contra corredores, que tienen, por decirlo así, rendimiento prestado, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hasta este año, se hizo ese tipo de prueba, que es, realmente, la que al final, va a tender a, a inclinar el ciclismo, por una línea, limpia, donde si veamos, realmente, el rendimiento, de cada corredor, y que haya un ciclismo, limpio, ¿verdad? Con base en lo que usted manifiesta, Edir, y vamos de nuevo, a retomar puntualmente, las sustancias, de esos 12, 11, marcaron, como técnicamente usted lo indica, con cera, y uno con EPO, ¿qué puede explicarle, con base en el conocimiento, que usted tiene de eso, lógicamente, estando inmerso, en el mundo del ciclismo, ¿cuál es la diferenciación, que se debe hacer, entre lo que es, el EPO puntualmente, y la cera, Edir? Bueno, y lo que, yo en realidad, el tipo de sustancia esta, no sé mucho, uno escucha ahí, lo que la gente habla, y algunos cursos que nos dieron, la federación, que en algún momento, estuvo dando esos cursos, explicando, el tipo de sustancia, para qué funcionaba, y qué cosas hacía, qué daños hacía en el cuerpo, ¿verdad? el EPO como tal, es una sustancia muy conocida, es una hormona, si no me equivoco, se llama eritropoyetina, y lo que hace es, estimular, la producción de glóbulos rojos, en el cuerpo, para que el cuerpo, tenga mayor oxigenación, entonces, dependa, por decirlo así, el deportista, no anda ahí, sobre exigido, ¿verdad? entonces, obviamente, mejora el rendimiento, y el otro tema, es el de la acera, que es un EPO, más avanzado, muchos le dicen, EPO de tercera generación, el detalle con ese, es que, es un medicamento, que, logra mantener, los niveles de hematocrito, durante más tiempo, ¿verdad? el EPO, por poner un ejemplo, la persona se lo aplica, le eleva el hematocrito, la hemoglobina, y, dura, no sé, una semana, o algo así, y, la acera, dura un mes, ejemplo, ¿verdad? entonces, los corredores, que utilizan este tipo de sustancias, de ejemplo, un mes antes, dejan de utilizar la acera, y, aún así, tienen el efecto, ¿verdad? entonces, evitan que, 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 un control anti-doping, los, los pueda coger, por decirlo así, y el EPO, no, el EPO y va a durar una semana, ¿verdad? en una carrera de dos semanas, entonces, es un efecto muy, muy rápido, y, si lo suspenden, pues, no van a tener ningún efecto, entonces, la mayoría de corredores, como usted vio, salen con, con ese medicamento, que, que le dicen cera, que al final, que es un, un tema más del, que estimula los receptores, de, de la diproproyetina, y, demás, ahí, ya esa parte, yo tal vez no la conozco también, pero, lo que hacen es, que, que usan ese medicamento, que, les prolonga más el efecto, o el beneficio, para lo que está creado. ¿Cómo lo consumen, Edir? ¿Indistintamente de uno o de otro, o es diferente la aplicación, es vía oral, es inyectado, ¿cómo, cómo llega eso al organismo? Bueno, y hasta donde, yo he conocido, el, el, todo ese, vía, intravenoso, o hiposucutáneo, ¿verdad? Eh, la cera, la mircera, es que se llama, eh, es, es una jeringa, precargada, ¿verdad? Yo escuché ahí, hablar a mucha gente, de micro dosis, y, no se puede, una jeringa precargada, tienes una sola dosis, si usted, le pone un poquito, el resto es desperdicia, para los que saben de eso, la una jeringa precargada, tiene un resorte, entonces, una vez que usted lo aplica, ya no, no puede, o sea, no puede aplicar más dosis, ¿verdad? Entonces, por lo contrario, el Epo sí, el Epo, eso sí, eso sí, igual, eh, en inyección, y, o sea, con una inyección, y, y lo pueden aplicar, y, de diferentes formas. De estos, eh, pedalistas, eh, once van a ser suspendidos, por un lapso de, cuatro años, una vez que, lógicamente, guardando las previsiones, y el, pues, el principio de inocencia, si se quiere, porque estamos enfrente de una situación que debe ser probada, y ratificada, eh, once van a ser suspendidos por, o serían suspendidos por cuatro años, mientras, mientras que, el rey Juan Carlos, como popularmente se le conoce en el argot ciclístico costarricense, Juan Carlos Rojas, al ser reincidente, va a estar siendo suspendido durante ocho años, eso literalmente acabaría con la carrera ciclística de Juan Carlos, parte, este, Edier, del precio que se paga, cuando se, pues, se juegan este tipo de ocasiones o de oportunidades. Así es, eh, bueno, lastimosamente, se acaba una, una historia, yo, 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 siempre he sido admirador de, de Juan Carlos y de otros ciclistas que, que han hecho cosas muy, unas asombradas, como decimos nosotros, verdad, eh, siempre he creído que ellos, con mucho esfuerzo se preparan, y, y, y no dejo de creerlo, son ciclistas que, que yo conozco y sé que ellos se preparan muy bien, lastimosamente, eh, y pasa esto, y, y, pero, y, eh, uno también tiene que ver lo que, pasa después de esto, se van a abrir buenas puertas para otros corredores que están iniciando, que sé que están limpios, acá en Pérez de León, el año pasado tuvimos un caso muy, muy peculiar, a mí me gustaría comentarlo, de un corredor que, que estuvo, muy, activo durante todo el año, y, fue, hizo una prueba en un equipo de los grandes, bueno, yo lo, yo traté de ayudarle para que él estuviera en un equipo grande ya, y lo, que diera ese paso, verdad, para correr la vuelta, y, 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 pues, un día de esos me llamó que, que a él, que a él le querían, este, poner un medicamento y demás, entonces, ¿qué hacía? Entonces, yo le dije, y, no sé, no deje, no deje que le pongan nada, usted no ocupa nada. ¿De quién puntualmente estamos hablando? De ya que lo adelanta, pues, délo a conocer, por supuesto, a la gente que nos observa. Es un muchacho de los de acá del sur, y, y entonces, me dice, pero es que me dicen que si no me pongo eso, no puedo estar en el equipo, ¿verdad? Entonces, le digo yo, Dave, vengase, yo no tengo para pagarle nada ni nada, pero vengase, yo le presto una bici, le doy lo que usted ocupe, pero no se ponga nada, ¿verdad? Y venía súper ahuevado el hombre. Este, al final logró ir a la Vuelta a Costa Rica, no como él quería, tal vez, y un poco ahuevado, pero tal vez hoy, si nos puede ver, se da cuenta, y le recuerdo, de que, es mejor ir limpio, y no tener que pasar, por lo que están pasando esos corredores hoy, ¿verdad? Tal vez la vida de él, ciclísticamente hablando, sea más larga, y en un futuro pueda ganar algunas carreras, que yo sé que sí se puede ganar sin ningún medicamento, ¿verdad? Entonces, me hace gracia, y sé de varios corredores, de que, que han luchado siempre por estar dentro de lo normal, manteniéndose en una línea de honestidad, con el deporte, y lastimosamente no han podido figurar, porque, como le decía hace un rato, se ven opacados, o no se ven, por otros competidores que, que andan demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, esto, esto yo sé que a ellos, los desanima un poco, por la noticia, y por lo que va a pasar con el ciclismo, que mucha gente ya va a dejar, tal vez, de aportar, o de creer en los ciclistas, pero en los adentros de ellos dicen, bueno, y es mi oportunidad de demostrar, que yo, sí puedo, y tengo, crema para estar compitiendo, ¿verdad? Yo espero que, que aquí, a dos años, haiga, haiga mejores exponentes, o sea, mejores personas, compitiendo, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, porque Costa Rica tiene muy, muy buenos ciclistas, que no se hayan visto, es, no es un, no es, no es porque no hay, es porque, tal vez, equipos grandes, no se han fijado en ellos, y los que, y los que se han fijado en ellos, los han querido, tal vez, llevar de una forma, que no es la adecuada, entonces, los han devuelto al pueblo, como es el caso, de ese muchacho, que yo les digo. ¡Gracias!